En la Argentina, 12.9% de personas padecen alguna dificultad o limitación, según el Censo Nacional. En la Ciudad de Buenos Aires, desde 1996, consagramos en la Constitución la plena integración, el derecho a la información y la equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad. La ciudad debe planificarse participativamente, desarrollando un hábitat libre de barreras naturales, culturales, lingüísticas, comunicacionales, sociales, educacionales, arquitectónicas, urbanísticas, de transporte y de cualquier otro tipo, y debía, desde el mandato de 1996, eliminar las barreras existentes. Para esto, eran necesarias políticas de promoción y protección integral, tendientes a la prevención, rehabilitación, capacitación, educación e inserción social y laboral. Sin embargo, en la Ciudad de Buenos Aires, sigue habiendo barreras de todo tipo. Las arquitectónicas son una de ellas, y también distintas dificultades para la inclusión en la educación y también para el acceso a los medios de transporte, a la movilidad. Las barreras arquitectónicas son graves para muchos, para todos, para las mamás con cochecito, para los adultos y adultas mayores, pero particularmente para las personas con discapacidades motrices, visuales o auditivas. Este es el recorrido en el barrio de La Boca, junto con la urgente de Acceso Ya, con quienes todos los años conmemoramos el Día de la Accesibilidad, que lamentablemente no pudo ser consagrado como día en la Ciudad de Buenos Aires, dado que mi proyecto de declaración nunca fue tratado en la ciudad. Gracias por ver el video.